Hola, buenas a todos mis queridísimos Loles, soy Minion777, estamos aquí en LevyJGames, esto es Horizon Zero, da un episodio 13, si no me acuerdo, o 12 más 1, o por si acaso alguien hace la rima. Esta chorra. ¿Por qué eso es tan tonto? ¿El fuego me quema? Está bien eso, eh, o sea... Bueno. Otro fallito más que tiene Oridon. Pero bueno. ¡Taddo! Yo no quiero saber nada de nadie. A mí déjame tranquilo, que quiero llegar a la puerta. Y al resto cocen por culo. Sí, sí, hasta luego. ¿No tenéis nada mejor que hacer? A ver, si me tengo... Si me tengo que entretener con todos... Sí, se los aplastaron. Ah. Sí, hombre. ¿Vale. No. Me tengo que entretener con todos. Ok. bueno, no está mal hasta luego venga con Dios, eh yo paso de todo dejadme llegar al sitio así que es un atranador corrompido los supervivientes estarán en la montaña si el que hemos seguido y yo no llegaré a la escotilla valientes, junto a Aloy, ya bueno, a... madre mía, vengan chavales vamos a reventar los cabrones no os quedéis atrás, coño vuelve a la tierra mancillada demonio epa vale, le tengo que quitar la parte de arriba, creo la corrupción no nos dominará si, hombre destruidlo derribad al demonio vamos, coño derribadlo derribadlo la cola, la cola, la cola, la cola derribadlo vale, le voy a... eh... era esta, ¿no? destruidlo te has tocadísimo, cabrón muérete ya la corrupción la corrupción no nos dominará derribada al demonio pero muérete destruidlo 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 la pata era su punto débil hombre no, si te parece voy a dejar esto aquí mis pelotas, a lo máximo más 10 a ver me gusta y lo de la vida donde está, lo de la vida ya lo tenemos va a tener mejorado joder menudo bicho ¿cómo andan mio? buenas tardes que no me he dado cuenta mira esas habilidades para luego dárselas a single para que luego le quite sus habilidades, no gracias buenas tardes, me voy a meter en casa por otro lado fuiste lo que me expulsaste ¿verdad? voy a dar otro ¿no? meh, ahí he librado venga que he resentido calla hombre puedo comprar a la sencilla al final de la partida esa pinita no me la quitas tú, sería fácil ¿tú estás bien? desde la prueba tanta muerte se ha acabado ya puto genio de momento pero solo ha sido una batalla habrá más ya veo mientras luches a nuestro lado nos las apañaremos pues si no es a nuestro lado voy a luchar yo cabrones hijos de puta la matriaca me come los huevos bueno, menos pero no he venido por ellas pues ¿para qué? ya lo verás pero ya te habré dicho ¿qué coño te importa, macho? esta no puedo fabricar mal ah, me faltaba la chispa es verdad la verás tú como la vieja esta me da problemas aparta ¿me dais la espalda? esa la reviento la rajo cuyo ha regresado para hablar con la diosa sí, 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 sí sí, podría decirse que sí creo que esta vez funcionará hermanas no podemos permitir esto que te calles vieja la tribu se enfrenta a la extinción con un puñetazo en la boca si viene a despertar a su padre el diablo metálico pretende culminar nuestra destrucción debemos detenerla ponme un puñetazo me enfrenté a un ejército mientras os escondíais en esta ahí, ahí, ahí puntazo ¿sabes que puedes detenerme? Aloy eso no es necesario ¿cómo que no? ¿qué sabrás tú de lo que es necesario? de lo que ha hecho falta para que yo esté aquí ahora en este umbral es mi derecho no vais a quitármelo por segunda vez me voy a comer los cojones esperen identificación error registro alfa dañado corrección registro alfa restaurado identidad genética confirmada acceso autorizado ahora te gira el ID ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa? mira la vieja esa la haces www.marckralinger.com các ng även ¿ipeces? Orsi 카�eda www.marckralinger.com www.marckralinger.com Juan www.marckralinger.com Juan Jornalinger.com Jornalinger.com www.marckralinger.com Juan ¿ irrigation Caro Juan Veo que estás dentro Imaginaba que tendría noticias tuyas ¿Empezamos? Yo no he parado Así que esto es Silly, tía Es esto, es esto Es aquí ¿Dónde nací? ¿Dónde te hicieron? Por Dios santo Pero si tiene clavos en la... Pero eso no es de un niño, eso es de un psicópata Pero bueno Un niño, sí Un juguete de un niño ¿Dónde? Que eso es un bebé... Un muñeco, qué susto Un bebé muerto ahí, congelado Ay, yo me acuerdo una vez que mi bisabuela Ojalá todo, eh, que viene historia, se viene historia Mi bisabuela, la madre de mi yaya Me vino una vez, yo era pequeño Me vino una vez con un pajarito muerto Con un pájaro muerto Ojo, eh Pájaro muerto Me dice, toma niño, para que juegues Y yo me quedé con el pajarito en la mano Diciendo, ¿qué hago yo con esto? Y a él lo vio a mi madre y me dice Me lo quitó y lo tiró ¿Eh? Pero yo en plan de... ¿Por qué me ha puesto un pájaro muerto? ¿Qué coño es esto? Uy No quiero dormir, mamá Lo sé Pero ya es hora de descansar un poco Yo no Hoy soy el rey Y mando yo Quiero ver el sol de verdad No, no te doy fotos Lo veréis con el tiempo, niños Con el tiempo 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 A altura de la rana, dice ¿Algún día? Eso es lo que dice siempre Lo queremos ya Pero eso es enorme ¡Ahora, padre! Niños Esa zona aún no está disponible ¡A por él! Agresión física detectada La agresión física no está permitida Excepto la tuya ¡Malditos centinelas! Niños ¿Puedo ayudaros en algo? ¡Vete! Creo que no había nada ¡Vete de aquí! Parece que esta puerta No les gustaba demasiado No se abría para ellos Claro que la odiaban ¡Ve! ¡Ay! ¿Habrá más cuerpos por ahí? ¡Ve! Parecen como Cunas Las cunas de una instalación cuna ¡Toma! ¡Pájate por! Cosas Los multisirvientes ¿Se ocupan de ellas? No había nadie más Bueno, al menos Yo que sé Yo que sé Tendréos un poquito de algo Espere identificación Identidad genética confirmada Acceso autorizado Saludos doctora Sober Bienvenida a un liceo Un lugar de aprendizaje ¿Y qué era este lugar exactamente? Toma un ciber El sueño de Apolo No se materializó ¿Pero por qué? O sea, lo verás Che Hay nada más Por aquí para escanear ¿No? Bienvenidos alumnos Tomad un dispositivo Foc Y colocadlo en el lateral De vuestra cabeza Justo detrás de los ojos Tuve que rebuscar Por todo el mundo Focos que reparar Y todos estos Estaban aquí Esperando Ahora, aquí les iban a enseñar Todo Todo, todo Lo típico De los errores Del pasado No cometas Chorra Esto no se ve con un foco Elisabeth Este mensaje es para informarte De una anomalía imprevista Y catastrófica Hace tres microsegundos La instalación Gaia Prime Recibió una transmisión De origen desconocido Su efecto inmediato Fue transformar A mis funciones subordinadas En entidades conscientes No reguladas De una naturaleza caótica ¿Qué? Después de despertar La función Hades Asumirá el control Del sistema de terraformación Y revertirá las operaciones Para extinguir la vida En la Tierra En 53,8 días Por razones obvias No puedo permitir Que eso ocurra Así que antes De que Hades Asuma el control Ordenaré que el reactor De Gaia Prime Se sobrecargue La explosión resultante Va a destruir a Hades Por desgracia También me va a destruir A mí Por eso se fue toda la puta Esta acción desesperada Evitará la crisis inmediata El destino de la vida En la Tierra Seguirá estando en peligro Sin una inteligencia central Que lo regule El sistema de terraformación Seguirá funcionando Durante un tiempo Pero de forma cada vez Más caótica Hasta un fallo total De funcionamiento Se refiere A La locura Tú eres mi solución He ordenado Que esta instalación Cuna Use el material En creo almacenamiento Para poder gestar Una réplica De Elizabeth Sobek Mi creadora Aunque las directivas De alto nivel Me prohíban Comunicarme directamente Con los habitantes Tribales de fuera De las instalaciones Todos los datos Disponibles Indican que te cuidarán Hasta alcanzar La madurez física Y tu impronta genética Te dejará volver A entrar en esta instalación Para obtener Uno de los dispositivos Foco almacenados Y ver este mensaje Igualmente Tu impronta Te permitirá Entrar en otras instalaciones Y con el tiempo Dominar su tecnología Para reconstruir El núcleo del sistema Y reiniciar Gaia Un momento Elizabeth Esto es un suceso Lamentable E inesperado Como respuesta A mi acto De autodestrucción Hades ha lanzado Hades ha lanzado un virus Para disolver Los grilletes de código Que lo contienen Que los contienen A todos A punto Es Están Escapándose Pero ¿A dónde? El virus corrompe Los datos Por todo el sistema ¿Y si? Ah El registro alfa De la instalación Cuna Es uno de los archivos Corrompidos Pero si es así La puerta No se abrirá Para ti Nunca verás Este mensaje Entonces he fallado Y la vida Acabará No No Elizabeth Te conozco muy bien Podrás encontrar Alguna manera Contigo Cualquier cosa Es posible Ve a las ruinas De Gaia Prime Intuyo que El siguiente juego Será conseguir A los Esos que Se han escapado O se han ido Que no sabe dónde están O sea en plan De los otros Archivos o programas Te encuentra la sala De control Y en ella El control maestro Así tendrás el poder Para purgar a Hades Siempre que encuentres La forma de usarlo No intentes reparar El núcleo del sistema Hasta que hayas Erradicado Hades Hades debe ser Destruido Eso es todo Solo quisiera Poder volver A oír tu voz Suscribidos con Gaia Prime Así que Eres aún más Extraordinaria De lo que pensaba Silence hijo puta Jamás tuve una madre Pero que estás diciendo Tienes dos Una mujer muerta Y una máquina Joder macho Soy una persona Soy un instrumento Que ha sido fabricado Por una máquina Nacida de la destrucción Y del fuego Para aplacar las llamas Y su buen título Para ponerle a tus memorias Que tragedia descubrir Que eres de tanta importancia Parece que tienes Un destino que cumplir Cuando termines De sentir lástima Por ti misma Ve a cima amarga Te esperaré arriba En las ruinas De Gaia Prime Va Posada Pero no me habías dicho Que bajara aquí Hijo de puta Vale venga Ahora yo soy la reina Hijos de puta Su misión total Venga Ahora te arrodillas Ahora sí Aloe Perdona 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 La diosa Te ha hablado Ajá Así es ¿Y qué dijo? Que Nací para acabar Con la maldición Y Matar a un demonio Metálico Como Como Aloe Como No lo sé aún Pero me dijo dónde ir Para averiguarlo ¿Y vas a hacerlo? Hombre no Si te parece Me quedo aquí con vosotras Era su Voluntad Para eso me hizo Sí Lo voy a hacer Lo intentaré Aloe Alabada sea Aloe Ungida de los Nora Alabada sea Aloe Ungida de los Nora Arriba Alabada sea Aloe Ungida de los Nora Antes marginada Y ahora esto La polla A ver si le revientas A la que tienes detrás Por un hijo puta que era Un mundo más allá De las fronteras Tribus con gente Que es tan buena Como vosotros Y todo está En peligro Ya lo cojo Pues vamos en pelotón Y los reventamos a todos Vamos a conquistar la tierra Ahora mismo No los puedes convencer Así Se hará lo que Aloe Dice Nora Abrid paso Para que ella Forje el camino Que otros seguirán Wow Ojalá puedo hablar con la gente Ojalá puedo hablar con el capullo Ese que tanto Que yo gritaba Esos asesinos infieles Trajeron la masacre A nuestra tribu Pero no escaparán A la justicia De la madre Eres tú ¿Verdad? La tribu A la que serví No existe Pronto yo tampoco Los Nora Han perdido a muchos Resh Pero contigo Podrían permitirse A uno más Bum Puta Has llegado más alto Que cualquier Nora Habilidades 2 Nada más Habilidades 2 Esto me dará ventaja. Sí, sí. ¿A dónde tengo que ir? ¡Sumuelas! Hasta luego, máquina. Voy a hacer teletransporte. ¿Dónde tengo que ir? Gris corrida. Lo malo es que cada vez que me tengo que ir a parla en un teletransporte, la pantalla de carga es... ...canelita en rama. ¿Ya o qué? ¿Dónde está mi caballo? Puma, una cabra. ¿Hacia dónde es? Hacia allá. Bueno, pues ya no hay cactus. Tendría que intentar pillarme otro arco de esos guapos. Vale, no también pasar de los cactus. Voy a intentar evitarlos. Igual fue un camino, ¿no? Sí. Voy a ir a por el tío este de aquí, ¿eh? A por el... ...patas largas ese. Hasta luego, con Dios. Pero bueno, ¿no subes o no? Ahí ya estás. Ahí ya está. La señal viene de ese cuello y largo. ¡Ay, pero que lo tienen retenido! Te digo, vienes a por mí, te reviento, ¿eh? Solo tengo que subir a la cabeza del cuello y largo. Eclipse, ¿qué están haciendo aquí? Parece que intentan capturar a otro cuello y largo. ¿Desde dónde puedo subir a... Por aquí puedo, ¿no? Buscad, es una orden de la sombra. A mí, dejadme tranquilo. Ah, que voy a tener que subir por aquí. Pero bueno, por favor. ¡Caballero! Hola, ¿a mí es misma? ¿Por dónde subo yo? ¿Por qué? ¡Suscríbete! que sí, que sí que estás todo cerca, cabrón pero que no sé cómo pillarte no me estás viendo no estás viendo nada déjate tontería, que no me has visto sí, hombre ya no, tengo que ir ahí tengo que ir ahí bueno, pues aguantar un poco ya está venga ya, hombre venga ya venga, venga me cago en tus siete tripas, cabrón ni una sopa, ni sopa, hombre ah, pues sí, te lo da tendría que poder saltar al cuelli largo desde aquí y tanto que puedes vamos, primo ahí estamos parkour de nuevo de nuevo, o sea yo me muero si soy esta y casi me muero siendo esta ahí estamos aloy vámonos descifralo todo el mamba que es esto las tierras fronterizas no sé quiénes están allí pero me interesáis entre poco entre poco y una puta mierda nooo nooo bueno al menos me lo he cargado nos podemos ir ¿verdad? tío no puedo partir el casco los ha matado todos con la onda esa expansiva porque ha sido bastante interesante entonces cerrete por aquí ¿no? vale sigo un camino recto sigo un camino recto y luego tuerzo y para arriba pues si acaso ay perdona te he pisado los pajarracos esto los odio y los chascafauce ya no os cuento sigo recto el primer camino no el segundo ya viene una por mí ya viene una por mí pero bueno por favor compañeros me están buscando me gargó el cabrón ese es que para qué quiero matarlos es que no me sirve de nada acá hay más de un yo no quiero saber nada eh bueno ahora a ver vale vale para atrás ¿cuándo hay una fortaleza aquí? vale vale es todo recto quita que vienen lo podemos despistar lo podemos despistar me cago algo ya estoy a tope o sea en principio el camino a la montaña será duro máquinas feroces acechan en cada punto de la subida corrompidas por aquí no no lo están pero no tolerarán a los humanos y alguna novedad más ¿alguna novedad más o qué? se calla como la mala puta que es que ganas tengo de reventarle no en en todo el baño es yo os lo digo, osea, Horizon ha sido muy bueno, pero la verdad es que a la hora de las facciones, de las caras y todo eso, es que da mucho que desear. Tenías que estar justo delante, cabrón. Muere, muere perro. Muere, muere perro. ¿Dónde está el otro que falta? 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 ¿Quieres tú una esquirla? Es para arriba, es para arriba. Es que prefiero, prefiero conseguir las plantas a gastarme las pociones, porque no me acuerdo lo que se me venía encima. ¿Dónde está el otro que falta? 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 No, no, pero nunca me encontraré una poción en una caja, eh. Vale, hay tres. Vamos a intentar evitarlos. Es copiosa. Todo se tiñe de blanco. Intentar evitarlos, digo. Joder. De momento veo seis. Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Venga ya, el que faltaba. Ay, que está allí el todo, pero cabrón. Es que no, es que, es que no puedo, no quiero enfrentarme a todos. Con suerte a este cabrón me lo cepillo de una. Tendremos que luchar. Tendremos que luchar. Tendremos que luchar. Cago en la virgen. Amor. No, no, no. ¡Pero venga ya! ¡Pero venga ya! ¡Pero venga ya! ay que es que no tengo más munición pero, morete pero, no te pones a tirar piedra la ametralladora esa, esa me va a salvar la vida ¿cuántas hay? una nada más vale, cabrón, muere de poco sirve sin munición plantitas ahí, aquí había otra venga ya, hombre, venga ya venga ya son solo las grandes las que te dan medicina al parecer no sé, vale, si el juego dice que las plantas pequeñas no dan para curar ¿quién soy yo para negárselo, no? aparte del puto comprador hacia donde tengo que ir acabo de atravesar una pared soy muy, parece que no, pero estoy siendo muy hater de Horizon últimamente, eh, o sea la primera vez que lo jugué una maravilla, pedazo de juego Horizon, Game of the Year goti, 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 goti por todos lados venga ya, hombre, por favor pero venga ya No voy a poder llegar sin matarlo, ¿verdad? ¿Por qué te has quedado para el aire? ¿Qué debilidad tiene este cabrón? ¿Qué debilidad tiene este cabrón? ¡Una tantita! ¿Si te quedas? Si te quedas... Voy a poner una a una... ¡Madre mía! Que me está vistiendo torero... No te quieto, cabrón... Ojalá pueda pasar de él Ah, pues puedo pasar de él ¡Pues toma! ¡Es un monte de pedalea, cabrón! Si me disculpas, voy a poner un poco mi aire O lo que sea ¿Rompió el interior de la montaña como un huevo? Sí, sí Date prisa Te he preparado el camino de delante ¿Cómo que me has preparado? En cierto modo... No, aquí... ¿El ejército de máquinas de las que ocuparme? ¿Desde cuándo las máquinas suponen un obstáculo para ti? Si pudieras volar, tampoco me habría molestado con la subida La subida, dice Se me ha hecho el puto circuito, colega Tienes gente trabajando para ti Todos ahí, por lo menos La montaña que cayó Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence Gracias Es uno de los muchos talleres que construí en estos años Ya habrá tiempo para que registres este lugar Durante años he intentado abrir esta escotilla He toladrado He quemado, he derribado Pero sabemos que podrás pasar sin problemas Lo dices como si tuviera que disculparme Para nada Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar Sino una llave Una llave humana La falta de imaginación Ha sido mía No tuya Voy a subir un poco el juego Eh... Parece que has pasado mucho tiempo aquí Hace 19 años Una gran explosión destruyó esta montaña Gaia murió Y tú naciste El eco podía huirse hasta la conquista La ceniza oscureció el cielo Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio El cráter ardió semanas Y cuando se enfrió Yo fui el primero en contemplar su interior Hombre, ya ha sonado, ¿eh? Con el tiempo Las máquinas acudieron para protegerlo Apropiado Al poco nadie venía aquí Excepto yo Oh El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla Pero Después de ver el daño ¿Cómo podría ser? Dijo que Su reparación debía empezar cuando Hades fuera destruido Tenía razón Al reconstruir el sistema de terraformación Hades podría usarlo como arma Debido al sacrificio de Gaia No le quedó otra que buscar medios menos Comer bien pies Pero ¿Crees que es posible restaurar a Gaia? Ya sabes lo que hacen los calderos Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas Por esa regla de tres Debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia Pero tardaría años Y nosotros contamos el tiempo que nos queda por momentos Pensé que tal vez ahora estarías aquí En persona, digo ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta Tú has nacido para esto, no yo Pero cabrón, si sabes más cosas que yo Vente conmigo, primo Vamos mano a mano, coda a codos Ya es Hora de que entre De cuatro ojos ven más porque dos Cuando encuentres el control maestro Tendrás el poder para derrotar a Hades Todo depende de ti Identidad genética con su hermana Acceso a autorizar Le pones el culo, cabrón Tiene permiso para continuar Cuidado por donde pisas Uuuuh Habría estado bien decirlo en un primer momento Pero me había mirado y cuando abrase esta puerta Bueno, claro que no lo sabe No había entrado Disculpadme Los kilómetros que tienes que tener de cuerda Aloy siempre me sorprende A ver, ¿por dónde vamos? Habrá que cruzar por ahí Pensaba que nos mataba Lleva así 19 años ¿No? Bueno Ah, ahorratelo Pero, pero Me cago en las tripas de una Que yo me sé No, coño Aloy Ah, menos mal que se acabó Por aquí no es ¿Y si subo por ahí? Pues dices esto Un camino de rosas, ¿eh? Será El lugar donde vivían O lo que queda de él Antes esto Estaba rodeado de roca Tengo que mirar más al suelo Porque me voy a matar al final Ya verás Si se escucha mucho el aire Decírmelo en el ojito Compañeros ¿De qué? ¿De qué? Es el ventilador Es el ventilador ¿Motor es pequeño y limitado? ¿Cuánto tardará? Días Semanas Años Céntrate en detener a Hades Y alargar el futuro Y puede que vivas lo suficiente Como para escucharlos Escucha muchísimo Escucha muchísimo Ya no, ¿no? Registro esto 6 horas después del despliegue final de Gaia Prime Esta mañana Un sello del puerto de acceso Tuvo un fallo Los sellos de Gaia Prime Fueron diseñados con un cierre de menos de 2 milímetros Pero este se cerró dejando un hueco de 10 Suficiente para causar una fuga de energía Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación Suficiente para que descubran y destruyan Gaia Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado A menos que los servos se reactivaran de forma manual Desde el exterior Ahora pasaré a una grabación del suceso Yo no pienso salir ahí No me apunté para eso O enviamos a alguien fuera O todo esto será en vano Liz debería tomar la decisión ¿Y cuándo piensa venir aquí? Dijo que en 5 minutos No creerás que... Oh no Vale chicos He reparado el sello Gaia Cierra del sello a 1,4 milímetros confirmado Elizabeth no Conseguiremos que vuelvas a entrar Es imposible El enjambre está muy cerca En serio Está bien Gaia está lista Se sacrificó Ella se encargará del resto Esa es su función Pero no así Hay tanto que... Chicos ya lo sabéis No se me da bien esto No me gustan los finales Así que... Dejémoslo Ah bueno Que te vaya bien Liz Y... Nos veremos Claro Cuidaos mucho ¿vale? Liz Estoy conforme Quiero ir a casa Adiós Hasta luego Esta fue la última transmisión de Elizabeth Sobecky Cuanta discusión de que pasaba De que pasaba ¿Aloy? Se fue Se fue de verdad Sabías que no podía haber sobrevivido Y sus logros eran Más que excepcionales Mientras otros discutían Ella asumió la responsabilidad Solo ella pudo hacerlo Era mejor que ellos Yo no he dicho eso Pero lo era Admítenos sin reparos Uh... Problemas de directo ¿Por qué hay problemas de directo? ¿Por qué hay problemas de directo? Por sus amigos Por el futuro Por la vida en la tierra ¿Acaso eso no te conmueve? Toda su generosidad Intentas atribuir su decisión a algo mágico Fue una decisión racional No se dejó llevar por los sentimientos No es así Problemas de interno ¿Muerta está? Ya te lo puedo asegurar Seguro Muerta tiene que estar Por cojones O sea ¿Cuántos años tendría que tener Esa mujer ahora mismo? Tres mil y pico ¿No? Creo que dijeron una vez ¿Cómo se ve el directo? Hay otra sección por detrás del cráter Sobrevivió a la explosión Porque estaba blindada Has encontrado la sala de control Voy para allá ¿Qué pasa aquí? Me estoy dejando un montón de esos de texto Pero es que Paso O sea Totalmente Se viene la hueá ¿No? No 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 Están como metalizados ¿No? No Cuando abrí la escotilla Acorrien dentro Desde este lado Porque no había nada de aire Dentro de la sala Pero Los alfas estaban ahí Ahora lo vamos a antear de todo Estoy fuera del control principal Permiso alfa anulado ¿Qué coño es el permiso omega? Oh no Personal alfa Siento alarmaros Pero Tenéis que escuchar ¿Vale? Lo que voy a decir Esto no es fácil Veréis La cosa es Por favor Dejad de intentar acceder al sistema Veréis la cosa Es Es He dicho que no entendéis acceder al puto sistema Lo que quiero decir Es que Es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después Esos inocentes Hombres libres de culpa Y mujeres también Les daremos conocimiento Como si fuera un don Ya hemos hablado de esto Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad No es un don Es una enfermedad Ellos son la cura ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No No podemos Y no es tarde Sobre todo si hacemos un sacrificio No tiene por qué ser así Ya lo es, Samina Lo hice hace 3 minutos He purgado apodo y ya no está Nada Hasta la última copia ¿Sacificio? No es un sacrificio Es la erradicación de la cultura Puto grillado Milenios de cultura Lo siento De verdad que sí Pero para proteger a los inocentes Otros inocentes deben morir Alerta de emergencia Ventilando a la atmósfera Se los cargó Se los cargó ¿Qué hijoputa? Él Los mató a todos Así que es por eso Por eso estábamos sumidos En la ignorancia Por un futuro inocente Libres de culpa Y los sacrificios En el anillo del sol Todo lo que esta gente logró El conocimiento De los antiguos Se esfumó Se convirtió en polvo Y se dispersó en la nada Lo mismo Que los alfas No Ni en polvo Ni en la nada Algunas cosas salieron mal Pero Lo lograron Nuestro mundo No existiría Si no fuera por ellos Lo que lograron Fue Grandioso Un monumento Al olvido No al olvido A la esperanza Bueno Está muerto Eso es lo importante Bueno No me traté Algo bueno como ella O vamos a por eso Hijo de puta Es un chiste Pues ahora solo Tenemos que reventar Al cabrón ese Bueno cabrón A la A la IA Pero si un cabrón Estás Aquí De momento ¿Qué? Nuestro viaje juntos Debe llegar a su fin A lo Pero antes de irme Me siento obligado A contarte el resto De la historia A ver Hace un tiempo Reconocí mi Implicación Con los Eclipse Pero no te hablé De hasta donde Llega mi culpa Lo cierto es Que siempre Estuve allí Encontré a Hades Saloi Enterrado en la montaña Atrapado en el titán Destrozado Y Les serví ¿Qué? Prometió conocimientos Y me los concedió No tienes ni idea De qué cosas ¿Y a cambio? Ayudé a crear Los Eclipse Ayudé a crear Una secta Un ejército A sus órdenes ¿Por qué me cuentas Esto ahora? Porque tu éxito Depende de que lo sepas Cuando encontré A Hades Lo primero que quiso Conocer Fue la aguja No Meridian La aguja ¿Y eso por qué? La aguja Fue creada por Gaia ¿Qué parte de Gaia? Minerva El Módulo del código Gaia creó agujas Para transmitir Los códigos Que desactivan Los robots de Faro Y sus sistemas De conversión De biomateria Hades quiere enviar Una nueva transmisión Para despertar A las máquinas Y que puedan Devorar el mundo De nuevo Sí Según lo que hemos Descubierto Esa es también Mi conclusión Así que los Eclipse Los robots Resucitados Son Solo un medio Para un fin Un ejército Para tomar la aguja Sí Para que Hades Pueda volver A exterminar La vida A menos Que lo detengas ¿Y cómo detengo Hades? He hecho lo que he podido Ahora Ya todo Depende de ti Toma mi lanza Acopla el control Maestro en ella Y podrás usarla Como inyección ¿Sólo tengo que acercarme A la cabeza de Hades Y ensartarla? Exacto Ah, sin problema Silence ¿A dónde irás? A otra parte Y a todas partes Vaya Queda por descubrir Antes de que el mundo Acabe ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti Claro En realidad Siempre ha sido Cosa tuya Yo solo Me estaba entrometiendo Bueno Tenemos Una lanza nueva ¿No? Ya Todo guapa Lo va a pegar con celo ¿Verdad Eloy? Pues casi Debo advertir al rey Sol Sobre el ataque Te cargas Y controla esto Ah sí Dámelo un golpe Tal vez me consiga Una audiencia Uh Aún tenemos Al aguilucho ese Por ahí ¿Eh? ¿Desde aquí puedo hacer TP? Dime que puedo hacer Entre no se resuelve el misterio Sobre el destino De Er Er No sea él Ni el rey Sol Estarán demasiado probados Para entrar Sobre el ataque Joder Pero son sus normales Entonces estos hombres ¿O qué? O sea Vamos a ver No, no Oye Que vienen a atacar O no sé qué No sé cuánto ¿Y qué? O sea Nosotros estamos ocupados Resolviendo un misterio Pero bueno Que te van a venir Todos los scripts Y no sé qué Misterio Pero señor ¿Un ejército? Misterio Y aparece la Furgoneta de Scooby-Doo Con su pandilla Y dice Vámonos Calle Scooby-Doo Me ayudarías tú Ahí Misterio Hay que acabar Y con el rey Sol Ahí en la furgoneta Unos normales Son todas Ay señor En serio ¿Qué cabeza entra? Es una puta misión secundaria Compañero Bueno Misión secundaria Principal Realmente Pero Como si fuera secundaria O sea ¿Quién cojones le importa El destino de R Y su puta madre? Te pa' acá Muzo Apai Bueno Una vez acabemos Esa misión Ya podemos Ya podemos darle ¿No? Podríamos Comprar Botiquines Y todo lo necesario Más que nada Porque se viene Lo gordo Se viene lo chido Hasta luego Mientras no ataque Los pájaros Ideal Menos mal que he dicho Mientras no me ataque Los pájaros Pisa de hombre Pisa de Nos dan Nos dan Disparando Creo Pisa de Estos son los Los Oseram ¿No? Una tribu del norte Esto será Risco inclinado El agente de Marath Debería estar En el mercado Había sacado De Skyrim Vale Voy a comprar Ese todo lo que pueda Ni rastro del hombre De Marath Pues ha tenido Tiempo Para investigar Habrá que buscarle Tienes razón Sí, sí Él te paga Eh... Vender De primera Vender Ya está Algo todo Uy, qué huevo está Por hacer un fechador Venga ya Venga ya Venga ya Patas Patas largas Ah, vale No Las patas largas Son los que se inflan Y jupen Pero eso está Esto está guapísimo Eh... Armas Creo que era un arco de guerra Un corazón de pisoteador Arco de guerra Un pisoteador Qué cojones Es un puto pisoteador Munición Y... Que bien me vendría Esto Coño Flecha envenenada Y todo Unos recursos Esto habría estado guapísimo Desde el primer juego O sea Desde... Nada más empezar Armas estructuras. Os voy a ir a por... Ya os digo, que necesito un arco de... Arco de guerra. Necesito un pisoteador. Pisoteador. A ver, espérate. Cuaderno. Aquí. Cerrero, astrador. Pisoteador. Tienen que ser los putos toros de mierda. Es que me cago en las tripas. Vamos a por un pisoteador. Necesito un corazón. O sea, me cago en todo el resto. Os digo un corazón ya. Me cago en todo el resto. No. 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 ¿qué coño vas a guardar silencio? ahora si que me quema el fuego ¿no? venga ya hombre no sal de aquí pero bueno por favor 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 vale por favor 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 con esas piernas esa máquina parece tan rápida mejor tendré cuidado Ángel que está aturdido tienes ah coño claro y 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 el corazón no joder macho me parece que ese ya no tengo corazón verdad que debilidades tiene esto debilidad todo lo que me hace falta joder macho por ahora debo apartarme de su camino que solo quiero un vámonos esta había que sacrificarla como que no puedo viajar rápido ah coño claro estaba seleccionando la misión soy imbécil tontísimo 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 como esto yo no acordara al menos ya tenemos mejor razón de pisotador osea ahora tenemos un arco de puta madre vamos tenemos que tener un arco de puta madre va lo que tiene de hecho deberíamos modificarlo porque uso mucho el 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 de largo alcance porque coño me viene muy bien aunque de nuevo coño no uso el de largo alcance uso el de caza no o no no lo se a lo mejor el de arco de guerra si este es otro ahora miraré modificadores y los modificaremos esto no perfecto perfecto artesanía el de precisión es el que más uso esto es un 57 tiene 57 de manejo 40 de extracción y 44 de daño vale eehh va a ser el mismo va a ser el mismo el 57 no? si 57 de manejo 44 de daño y y 40 no? 38 de extracción más 10 de daño 40 de extracción puta madre este este no lo usaré tanto así que esto lo vamos a cambiar por este de aquí este este 43 signo 40 44 esto es un 43 esto es un 38 38 bueno no está mal entonces este ya lo podemos ah que van a corte ah que van a corte bueno pues claro el de electricidad manejo daño y corrupción no es un momento va así es como sabes que te has ganado el pan ese día un buen sudor dice vale es por aquí la misión qué pasa hoy parece que te ha venido algo a ver dónde tenemos no consigo por qué me estás siguiendo él está de abajo vaya alguien se fue de aquí hace poco e iba con prisa ese hombre sí que sabe disfrutar de la vida es por aquí en la conquista decimos que estar ocupado es la única manera de ver cállate en ratete hombre vaya un muerto será el hombre de marad los matones de terpal lo habrán pillado la han reventado tal vez haya encontrado algo mira esto creo que dibujo un mapa con su sangre cierto son de esos mapas que conviene seguir esto será risco inclinado ha marcado un punto en el norte derval podría estar allí mis hombres esperan fuera de la ciudad voy a por ellos y nos vemos allí no podía estar aquí al lado no teníamos que irnos a tomar por el culo uno tiene que vender su propio brazo para conseguir materiales de no ya no soy yo aquí spiderman os lo prometo has visto que jugadas maestras me he hecho osea que que esta musicota así tan tranquila y todo en plan de chas y pistachis vamos a darle candela a este cabrón y no hay no hay no hay no mami dejadme en paz vale va muy bien para vez cambien mas los vigías no? en plan de osea antes eran simplemente vigías y ahora son en plan de patas largas que si los dientes cerrados, su puta madre, macho. Ni que estuvieran cargando oro todo, que están cargando piedras y plantas de mierda. Bueno. Tengo que conseguir, debería saquear. Debería saquear porque es que, o sea, farmear me refiero. Matar máquinas y todo eso para conseguir materiales que los puedo comprar perfectamente, total. Si es que, ya para lo que nos queda de juego. Máquinas. Parecen encadenadas. Derval es un herrero. Seguramente experimenta con ellas o les quita piezas. Quizá pueda armar jaleo con ellas. Entraré primero. Espera hasta que empiece la pelea. Muy bien, te cubrimos. Hombres de Derval. Esto se va a poner cero. De eso espero. Pero bueno, hijo de puta, que te he salvado. Venga, perfecto. No, no. ¿Qué debilidad tienes tú? Tengo debilidad, vale, puta madre. Vamos a darle a Candela. Vamos a darle a Candela. Me cago en tu 7 primas. ¡No, no, no! Ahora, entralo ahí. Mira lo que tengo. vamos a jugar vamos a jugar con todos no, hombre no, hombre no que iba bien, hombre me tendría que haber curado bueno, se ha intentado uy, que me pide un pie pero bueno dejad que se mate por qué dispara la montaña puta máquina de mierda ahí estamos, coño ahí estamos ahí está, no me ha dado 5 de mierda ahí te quería ver yo tomad posiciones no podemos cumplir más bajas pelea podría... como son baratas estas flechas de aquí bueno, son baratas si les doy, claro si las gasto todas no mato a ninguno me cago en Cristo esto que es flecha corruptora ah, es... oh venga, sal, mona tengo todo lo necesario para matarla mantenerla pero que te estoy dando no imaginen vamos a saquear un poco más que nada porque andamos andamos faltos a este más vale cargarlo que para qué me va a servir ahora subo no te preocupes que uuuh la hostia tersa debe de estar en alguna parte yo no lo voy a matar antes el hijo no lo voy a matar 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 Ah, pero que no era bueno Bueno Y me dan un corazón ahora, eh Cuando no lo quieres Son todos tuyos Cuando los quieres Hola, buenas tardes ¿Se puede pasar? Uh, no me quedan Pero bueno ¿Y no lo has visto? Grandísimo Me ha visto ¡Avanzad! ¡Disparo! Son como tapones Para los oídos, ¿no? Seguro que los usan Para poder protegerse De ese sonido ¡Esta! Qué hijos de puta, la han dejado sorda por lo menos Derval me envió un mensaje, dijo que quería parlamentar No te dije nada porque sabía que era una trampa No quería que te dañaran, pero no esperaba que fuera tan buena Pensé que podría con él Ay, tonta ilusa Derval planea algo gordo en Meridian Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía a su amado sol Tu rey te necesita Se acabaron las tonterías Es hora de que madures ya Lo haré, lo prometo Más te vale, hermanito Esa... No, no, por favor No te decepcionaré Lo prometo Erendlo Lo siento mucho Hay que encontrar a Derval Pero Meridian es muy grande Miraré Miraré entre sus cosas Tal vez encontremos algo Te vas a quedar con los auriculidos esos Porque son tobe feos, desgraciado Menos mal ¿Qué pasará si lo activo? Creo que ya funciona Ahí va Decid algo Alomitas Las dos No sé ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras Solo... Unas notas sobre artesanía Y una carta metida entre las páginas Mucha lumbre Va a Meridian Si la encontramos Seguro quedamos con Derval Creo que he encontrado algo útil Volvamos al palacio Beto No tardaré Pero debo ocuparme De mi hermana Creo que me queda nada O sea Creo que estoy a punto de acabarlo Creo que estoy a puntuísimo de acabarlo Solo así Te voy a avisar ¿Qué quieres que diga? Vamos coño La pantalla de carga de la mierda Te lo juro O sea Estoy hasta los Llevamos dos horas De directo Puede que Haga una horita más Si una horita más Lo acabo Todo perfecto Si no Lo alargaré un poco más Es que Si estoy a punto de acabarlo Coño Creo que estoy a punto De acabarlo Qué asco Qué asco Y de verdad Voy a intentar Voy a intentar Exacto Ahí está Ahí está Lo marcadores O antes de empezar Una de las últimas batallas Y de acuerdo Vale 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 es que la de la flecha ya las tengo todas me quiere dejar aquí bueno, está muy bien si, si, si ya veremos quien corre luego de la logia de cazadores se pasaba como si fuera la mismísima mierda del juego, o sea vamos a hablar con el mismísimo rey de pollo he enviado un mensaje a la conquista para avisar a todos si hay algo que tú o tu clan me alegra verte lo de Ersa me ha descolocado saber que vive y perder esa esperanza es cruel ella no querría que nos quedáramos hablando sino que diésemos con Derbal dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol diles que has visto en sus papeles una carta mencionaba un cargamento de lumbre enviado a un almacén de aquí el destinatario no era Derbal sino Eylan Forjador significa algo para ti me suena de algo si es un propietario los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre a ver que piense está junto al borde de la meseta cerca del templo antes era una tienda pero podría servir como almacén joder que me molía tiene este hombre o el nombre como alias para comprarlo podría estar allí ahora reuniré a mis hombres te veré allí voy a intentar hacer la cámara un poquito más pequeña recuerda que nadie odia tanto a Derbal como tu tribu los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él ¿hacerse con él? entonces vas a negociar por él no lo dirás en serio nuestra seguridad radica en mantener la paz si se da la oportunidad traerlo con vida ponte una camiseta o algo consideralo una orden aloy un momento por favor cuando hablamos Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Ersa lo cual es comprensible pero ahora han dejado que mi imaginación vuele y solo pienso en esos detalles ¿estabas allí? ¿sufrió mucho? eso es lo de menos ahora lo importante es atrapar a su asesino antes de que vuelva a atacar eso mismo hubiera dicho ella tienes razón claro encuentra a Derbal y trailo ante mi ¿este que estaba liado con la hermana o algo? ¿o qué pasa? eso haré pero cuando superemos esta amenaza para Meridian otra estará cerca tenemos que hablar de los Eclipse lo haremos lo prometo ah que no es la última amenaza ¿no? me calo en la virgen avanzo más ¡A mí va! ¡Mejor sin familiares ni amigos! ¡No soy exigente! ¡Atengo! Y esa musiquita que de repente suena No le pega nada, ¿no? ¡Hijos de puta! No me dejan... No me dejan dispararle Hay lumbre a rabiar Si la bomba de abajo explota Derbal cumplirá su palabra El humo oscurecerá el sol Mientras la ciudad arde en llamas Habrá... Habrá manera de impedirlo Que bebo que esta tenía de escalarla ¿Esto... ¿Esto... Muy robusta? Cuidado que te vas tú detrás Ayúdame con esto Vale La fuerza bruta es lo mío ¿Qué hará eso? Pues sería mejor empujarlo así Porque si haces fuerza para atrás Y se va el peso para atrás Te vas tú para atrás con ello Sobreviviremos Seguro que no Ahora empuja Y ya está Lo logramos Fue la mejor jugada de Derbal Y Meridian sigue entera No hemos acabado Derbal dijo que obligaría a Abad a verlo Imposible Tendría que entrar en el palacio Está muy vigilado Vuelve allí para asegurarte Registraré la zona Los hombres de Derbal igual dejaron algo Al plantar la bomba Vale Tranquila Si intenta entrar en palacio Es su fin Uy Vamos coño Huellas de botas Con un poco de lumbre Hay algún herido en la explosión Puedo proponerte un porcentaje razonable En una ocasión No ilustrativa Para una hilera de cubos No dejes pasar estos productos Grandes artículos a buen precio Ven echar un piso ¿A quién me voy a tener que encargar? ¿Qué ha pasado? No había oído una explosión así Desde la liberación ¿Un minuto de tu tiempo, forastera? Así no son los vendedores ¿Sí? Veo un balborde de la meseta ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro Otro escondite de Derbal ¿Están por aquí? ¿Están por aquí? Derbal debió de montar el detonador aquí También nos lo cargamos Ah, pues tenía que caerme Ah, pues tenía que caerme Ojalá pudiera estar ahí Para ver al rey soldero Voy a probar con esta Voy a probar con esta Chao Mírate, Abad El retorcido cachorro De un rey loco Me privaste del derecho De matar a tu padre Tendré que conformarme contigo Voy a disfrutar Viendo a los Karya arder Y lo voy a disfrutar Aún más viéndolo contigo Despídete de Meridian, Abad Imprégnate del hedor Ahógate con las cenizas Algo va mal No ha... No he oído nada Hay un poco de humo En el borde de la meseta ¡No! Quería una tormenta de fuego No el humillo de un carbonero Mierda También vale ¿Qué pasa? Ah Debes de ser la Nora Que se coló en mi campamento He inutilizado tu bomba Departimos la acción a ellas Bueno Con bomba o sin ella Voy a regar ese trono Con sangre Primero la tuya Y luego La de Abad No, eso te voy a decir Tres flechas tengo ¡Intenta huir! Hijo de puta ¿Va a acabar ya? Tengo a un rey sol Que matar ¡Hostia puta! He dirigido a un ejército He matado a cernícalos y demoledores Una salvaje no es nada Os ha durado Esto no ha acabado Nora Como todo herrero No será Que se precie Tengo plan Fe ¿Por qué no la apuñalas? Esto va a ponerse feo Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti ¿Cuáles eran las debilidades de estos cabrones? El fuego, ¿no? No Espero que te guste luchar con estas cosas Porque vas en camino ¿Qué dices de mortales? ¿Qué dices de mortales, chorra? Si me nos estoy cepillando ¿Qué dices de mortales, chorra? No No, 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 no Dale, no, dale Yo me lo voy a llevar a todo ahora mismo Baja, bacho, baja No, 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 no Dale Pero bueno He matado no sé qué He matado no sé cuánto No dejes que uno No dejes O sea, no hagas el trabajo de una máquina puede hacer por ti Menudos hermanos ¿Qué pasa, chorra? Te voy a rajar ya el cuello Por mucho que desee que Ersa pudiera matarte aquí No me importa hacerlo por ella Adelante No tengo miedo Pero fracasará Serend Como hace siempre Pero sé de qué tienes miedo Temes volver a Mainspring encadenado Todos los clanes de la conquista te quieren muerto Ellos saben cómo hacerte daño Hasta pujarán por ese privilegio Da la impresión de que le endilgas a otro el trabajo sucio Cierra la boca Ahora estás a merced del rey sol Chacho que las da con una pata de cabra en la cabeza Una pata de cabra Se le llama así a las palanquitas Pues si ha gasado alguien no lo sabe Pero bueno A ver Misiones principales Joder No Lo vamos a dejar por aquí Mañana me lo puedo acabar perfectamente Así que Sí Empezaré hoy mañana Sí Mañana lo acabamos Y ya está No pasa nada Que me queda Hablar con esto Esperar que vengan El ejército Y luego matar a Ares No está mal Así que Pues bueno Como digo siempre ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!